La entrevista La entrevista La entrevista Arquitectura de vanguardia Y la mejor ubicación Vida cosmopolita en perfecta armonía Concepto y calidad únicos Descúbrelo con Metropolitan Porque cuando se trata de inversión Necesitas gente en quien confiar Haz lo posible también para ti Tu propiedad, tu estilo de vida Tu futuro Con Metropolitan La verdad es que a mí Ahí tienen los números telefónicos Que van directamente a la cuenta de Whatsapp De Metropolitan Real Estate Solutions Más 1-4-0-7-2-5-6-0-1-9-5 Y les pido siempre que escaneen Fotografíen el código QR Porque entran a toda la información De Metropolitan El gran equipo a tu servicio Comandado por nuestra querida Alejandra Silva Quien en estos días va a estar por aquí Miren, ahora si vengan conmigo A mí me pareció destemplado El modo en que respondió Por ejemplo Antonio de Carri Quien es candidato presidencial Por el movimiento Lápiz Quien agradeció por estos días El apoyo de fuerza vecinal Sin mencionar tantito así Que en fuerza vecinal Hubo un deslave de padre, hijo y señor nuestro Y que la mayoría tanto de sus dirigentes Un buen número de alcaldes Una inmensa cantidad de concejales Pero las mayorías de los militantes Que podría tener este movimiento político En todo el país Decidió por la unidad Porque como decía Jesús Mendoza El coordinador, perdón Presidente de la Federación de Centros Universitarios De la UCB en conversación Que tuvo con nosotros Oye, por cierto Enler Jesús Mendoza no había dicho Que podía esta semana Ah, para el jueves Es que va a estar Jesús Mendoza con nosotros La agenda es La agenda de la unidad La agenda de la negociación Y la agenda electoral Óiganme Repito Yo me aprendí eso Como si fuese un mantra La agenda es Oigan Electoral No descarrilarse Negociación Después de ganar las elecciones Y unidad Siempre en unidad Y tienen claro Que el candidato de la unidad Es Edmundo González Urrutia Muy destemplado El modo de responder La pregunta A una periodista De una rueda de prensa Que fue Saquen cuenta ustedes Nada más el detalle ¿No? Por más de media hora En transmisión continua Pegadito ahí Difundida por Globovisión El canal El canal de Raúl Gorrín El canal de uno de los solicitados Por corrupción gravísima En instancias judiciales ¿No? Nada más y nada menos Cuando dice Carri No tengo complejo De caucho de repuesto Óiganme Quienes hemos conocido Antonio Y tenemos Por él un buen concepto A pesar de las circunstancias Actuales Nos quedamos así Pensando como que ¿Será que se parece Carri A Bernabé Gutiérrez? Y yo digo que no No hayo parecido Pero comienza a sacarse Todos los boletos Todos los tickets Valga la crítica Que alguien se la cuente Para que no sigan eso Porque los tiempos Van pasando Y más adelante Habrá tiempo De reencuentros Oigan Bien Acompáñame Simon Acompáñame Mírame la información De la patilla Venga Vamos a hablar de encuestas Encuesta Evidencia La aplastante ventaja De Edmundo González Sobre Nicolás Maduro Destacan en la patilla Hay una música especial Para eso Ahí la va a buscar Simon Y la va a colocar Para ustedes Mientras Enler me hace Aquí La composición Con El embajador Edmundo González Urrutia La encuestadora Venezolana Meganálisis Publicó los resultados De un sondeo En el que se destaca Una aplastante ventaja De Edmundo González Urrutia Sobre Nicolás Maduro Ante las elecciones Del 28 de julio En Venezuela Lo que pasa Hay que decirle Que hay cauchos Repuestos Que están en excelentes condiciones Y hay unos cauchos Que pueden haber sido Lacerados Pinchados Por malandros Digo Digo Por citar Las arbitrariedades Que impidieron Por ejemplo Que rodara Como sigue rodando Enérgicamente Con mucha Tracción Electoral La fe y la confianza En la que Por no ser Candidata Ahora bien Le reconocen En las calles de Venezuela Como la libertadora Entonces si Mira Que buen caucho De repuesto Como está rodando Eviena Como lleva La cosa Para adelante Al punto Que ya vamos a ver Como esa atracción En conjunto El en reunión Esa parte María Corina Recorriendo el país Mantiene No solamente viva Sino cada vez Más reforzada La ilusión De cambio De los venezolanos Millones De venezolanos No se nos olvide Que incluye A la mayoría De la familia militar Y que incluya La mayoría De lo que antes Fue base Del Partido Socialista Unido de Venezuela O pueblo chavista Que se hartó De la burla Y de que los traficaran Que los utilizaran Que los chantajearan Mi querido Enler Por favor Vamos contigo Y los datos Vamos al bar Por favor Vamos al bar Vamos al bar De inmediato Vamos al bar Ajá Dame los datos Te voy a dar los datos De una encuesta flash Que hizo Mega Análisis Cuatro Cuatro preguntas Cuatro láminas Cuatro preguntas Una encuesta flash Realizada En la última semana Gerardo Date con todo Full pantalla Con Mr. Enler Yo me voy a colocar aquí De espectador Nada más Voy a salir un momento A buscar cotufas Cuéntame La primera pregunta De esas cuatro Dice ¿Usted sabe quién es El mundo González? El candidato presidencial Opositor Designado por María Corina Machado Y la plataforma humanitaria El 53% dijo que sí 53,2% Y el 46,8% Dice que no En esta encuesta flash Que hizo Mega Análisis Pregunta abierta La siguiente pregunta ¿Por cuál de estos candidatos Votría usted En las elecciones presidenciales De 2024? Se mencionaron En orden alfabético Los candidatos Postulados al CNR Solo los que están inscritos En este caso Edmundo González Urrutia Tiene el 32,4% Nicolás Maduro 11% O sea que Prácticamente lo triplica Siendo un candidato Poco conocido De acuerdo con Este resultado Que acabamos de presentar Benjamín Raúl Contra el Walser 1,1% Antonio Carré 0,9% Y 2% Los otros candidatos ¿Ok? 2,9% Aquí le destaca El propio Mega Análisis 2,89 veces De los votos Que tiene Ahora El día de hoy El mundo González Con respecto A Nicolás Maduro Y si María Corina Machado Pudiera participar Contra Módulo Y el resto ¿Por cuál De estos candidatos Votería usted En las elecciones presidenciales? Fíjate la diferencia 75,4% No tenés una manera De achicar un poco La imagen Eh, gracias Gracias Ok, cuídate Son 8, casi 9 veces La cantidad de veces Que multiplica En votos María Corina Machado Con respecto Al segundo lugar Que lo tiene Nicolás Maduro 75 De cada 100 Venezolanos Votaría por María Corina Machado Solo 8 Por Nicolás Maduro El resto Es una votación Muy marginal Con respecto A esta encuesta Flávia La última pregunta Solo a los que votan Por el mundo González En la segunda pregunta Que es el 32% ¿Por qué usted vota Por el mundo González? Escuchen bien Lo revelado Por esta pregunta Porque María Corina Machado Pide que votemos Por él El 76,2% Y porque es el candidato De la unidad El 19% Si sumas Esas dos cantidades Estamos hablando Del 95% De aceptación Que dice Que va a votar Por el mundo González Ok Lo que da a entender Que por otras razones 4,3% Pero la gran electora Sigue siendo María Corina Machado Es el candidato De la plataforma Unitaria Es el candidato De la unidad Y el candidato De María Corina Machado Aunque ellos Quieran hacer ver Que es el candidato De Estados Unidos Bueno Si esas cosas Fueran así Abiertamente Hay que decir Que si el mundo Es el candidato Preferido Por Estados Unidos Lo cual es una realidad O sea ¿Cuál es el El prurito Y del ejército Y del ejército De liberación De liberación Nacional Claro Pero es distinto A que te digan Que es el candidato Impuesto por Estados Unidos Al que Estados Unidos Apoye la decisión De la plataforma Unitaria Ah bueno Pero tú andas Creyéndoles algún tipo De mentiras Por estos tiempos No, no, no Yo no les creo A ver No me preocupes No me preocupes Estamos claros Bueno Tú recuerdas Aquella canción Que decía Me comprendes Méndez Yo sé que tú Me entiendes Sí, sí, sí No, no, no Recuerdo La recuerda Era Gerardo Sí, la de recordar ¿Qué es? ¿Una salsa? No, no, un rap Era un rap Era un rap Me comprendes Méndez Yo sé que tú Me entiendes Bien Entonces vuelve Por favor al gráfico Donde tienen Treinta y pico A once y pico Bien Ya te lo Porque aquí Yo les voy a recordar Que se despeja El nombre Edmundo González Zurrutia ¿Cuándo? ¿Cuál fue la fecha? El 20 ¿Verdad? Perdón El 18 En la noche Se despeja el nombre Se logra finalmente La adhesión de las tarjetas De un nuevo tiempo Y el movimiento Por Venezuela Que hoy Lo ha tenido que refrendar El Consejo Nacional Electoral Hoy En esta fecha El día 20 Bien Es decir Que tenemos Escasos 10 O 12 días ¿Verdad? De tracción Con el mundo González 32 a 11 Ustedes agarren El detalle ¿Quién se come El mayor porcentaje De ese 33.1% Que no sabe? ¿Cuál será el resultado Del próximo flash? Y vamos al nivel De conocimiento Mi querido Enler Porque esto es un Datazo ¿Ah? Con medios censurados Aunque como les decía ayer La participación De Edmundo González En Benevisión Fue El movimiento Perdón El tema viralizado Y viralizable Y más comentado Del día domingo Por lo cual Se anticipan Cada vez más Y cada vez más Signos Señales Síntomas Del inicio De una Negociación Para el cambio Ojo Que con esto No estamos diciendo Que la negociación Ya se cumplió Y que los temas De la negociación Ya lograron Acuerdos Con Nicolás Maduro Pero por eso Es que los generales Andan alebrestados Dando bandazos Dame por favor A EBTV Dame por favor A EBTV Que nos da cuenta De la agenda Que va cumpliendo Edmundo González Quien con toda claridad Ha dicho Que él no va a recorrer El país Algunos recorridos Hará Y en algunos de ellos Coincidirá con Maracolina Machado Pero él va a tener Reuniones puntuales Como esta Vamos a verlo Ahí está Edmundo González Sostuvo encuentro Con mujeres del Frente Amplio Venezuela Libre Desde ya organizándonos Para el 28 de julio Dicen En X El candidato presidencial Unitario Al reunirse con el equipo Del Frente Amplio Venezuela Libre Como aquí tienen una cosa Como tienen una cosa En el régimen dictatorial De querer retratar Como burgueses Oligarcas Ricachones Los apellidos Y tal Hazte un recorrido Por los rostros De estas damas Que se reunieron Con Edmundo González En esta fecha Dale pues El recorrido Dale pues El recorrido Haz el recorrido Haz un paneo Haz un traveling in Hasta ahí llega Dice No señor Tú le das con los deditos Dale con los dedos Abre más la imagen Ábrela Ábrela Todo lo que puedas Con los dedos Hasta ahí llegó No puede ser No puede ser Que hasta ahí llegó Hasta ahí llegó Si es verdad Es verdad Es verdad Ve Te fijas Te fijas Que Que si se puede Todo se puede Miren ustedes No Si princesas Ahí están Princesas Y reinas Y todo Pues si que lo son Si que lo son Las preferidas Las queridas De la sociedad Venezolana Frente amplio De mujeres reunidas Con Edmundo González Urrutia Nuestro cariño A todas ellas María Corina Machado Va mañana Amigas y amigos Para el estado Falcón Y luego El jueves Zulia Ay Dios Mío Bendito Que es lo que Vamos a ver Comencemos Con la invitación Number one Que hizo las dos Invitaciones En el mismo momento Pero aquí Refería María Corina A todos los que nos están Viendo en el estado Falcón Presten atención Vamos vamos A lo de María Corina No me dejen aquí Pasando frío Mi querida gente De Falcón Nuevamente nos encontramos Va a tener dos lugares Uno Coro Otro Dabajuro En dos días distintos Mañana a las cuatro De la tarde en Coro Pasado mañana A las diez de la mañana En Dabajuro Y están seguros Todos los vecinos Todos los ciudadanos allá Que van a recibirla A acompañarla Y a salvar cualquier obstáculo Que se le ocurra Poner en el camino Particularmente a Diosdado Cabello Les pregunto ¿Irá Cabello También con sus autobuses Y minibuses Y gente Focas pagadas A que le aplaudan Al estado Falcón Y luego al estado Zulia Háblanos María Corina Por favor Mis queridos falconianos Nos volvemos a encontrar Este miércoles Primero de mayo Toda esa Venezuela De bien Nos encontramos en Coro A las cuatro de la tarde En la avenida El Progreso Y al día siguiente Jueves Ese fue Diosdado Cabello Eso han sido las fuerzas malignas Desde Chile Dos de mayo Nos vemos en Dabajuro A las diez de la mañana Este es el momento De que todo el mundo Vea Las fuerzas que hay aquí En Venezuela Los ciudadanos Que nos organizamos Porque estamos A menos de noventa días Del veintiocho de julio Porque tenemos un candidato Edmundo González Urrutia Y porque vamos a ganar Para liberar a Venezuela Y para traer a nuestros hijos De vuelta a casa Así que los espero Este primero de mayo En Coro Y dos de mayo En Dabajuro Dios nos bendiga Vamos juntos Hasta el final Miren yo les voy a contar Una cosa Mientras ustedes toman nota De los datos Para el caso de Coro Al día siguiente Es Dabajuro A las diez de la mañana En el estado Falcón Dos días Tarde del miércoles El día del trabajador En Coro Y el jueves A las diez de la mañana En Dabajuro Estado Falcón El mismo jueves Va para el sur Y ya vamos a escuchar A Maracorina Machado Pero esta mañana Yo hablaba con algunos amigos Que saben de política Y analizan Y saben de noticias Y estaban todos preocupados Yo a mi interior decía Pero por qué tanta preocupación Y lo entendía Decían No me gustó La declaración de Diosdado Cabello ¿Qué fue lo que no te gustó De la declaración De Diosdado Cabello? Preguntaba yo Bueno Que haya dicho Diosdado Cabello Que Edmundo González Cumplió con todas las normas Constitucionales Y por eso es el candidato De la oposición Y a mi interior decía Estamos tan acostumbrados A que el rufián es rufián A que el pillo es pillo Que bueno se llegan a esas conclusiones ¿No? Dicen Algo están preparando Maracorina Machado Tenía alguna duda Es verdad Hay que decirlo Cuando después de las dificultades Para la inscripción Tanto de ella Como de Corina Lloris Fue a la calle Pero en las primeras de cambio ¿No? Cuando fue allá San Sebastián De los Reyes Antes estuvo En zona central Particularmente Creo que fue Yaracuya Y estuvo en la casa De Ignora Hernández Y al día siguiente En el estado de Aragua Regresó absolutamente Entusiasmada Porque sabe que la conexión No solamente no se ha perdido Sino que se ha revitalizado Mientras más la atacan Más energía favorable Al cambio Logra recabar Y por eso va al Zulia Nada más y nada menos Que al estado De mayor población De mayor población De toda Venezuela Aquí la tenemos Invitando Para la gira El día jueves En el estado de Zulia Déjala escuchar Mi querido Enler Venga Mis queridísimos Zulianos Nos volvemos a encontrar En mi adorado Maracaibo Este jueves Dos de mayo Nos vemos a las cuatro De la tarde En Bellavista Con las setenta y dos Toda esta Venezuela De bien Decidida Al llegar hasta el final A luchar Por nuestra familia Por lo que más queremos Por un país Luminoso Próspero Donde podamos hacer Que nuestros hijos Regresen a casa Por eso es importantísimo Que nos encontremos Y sigamos organizándonos En la plataforma 600K Y nuestros comanditos Te invito En Maracaibo Este jueves Dos de mayo A las cuatro De la tarde En Bellavista Con las setenta y dos Y tráete tu bandera De Venezuela Dios nos bendiga Y que la Virgen De la Chinita Nos ilumine Y proteja En estas horas Vamos juntos Hasta el final Si señores Déjame en composición Con María Carolina Machado Para decir Creo que es algo Obligatorio Yo aquí he hablado Y no en vano Ni inventando cosas Sobre los riesgos Por los cuales Hay que proteger Cada vez más A María Carolina Machado Ustedes ya Antes de que sucedan Los eventos Por lo visto En portuguesa Se imaginarán Lo que vamos a conocer De la gran fuerza Telúrica De cambio Que va a haber Tanto en el estado Falcón Como en el estado Zulia Yo no conozco La locación Donde van a ser Los actos Públicos centrales Tanto en Coro Como en Navajuro En Falcón Pero yo si conozco Y Enler también Conoce muy bien Lo que se están Planteando en Maracaibo En la 72 Con Bellavista La 72 Es una de las calles Más importantes Le llaman la 70 y pum Porque ahí regularmente Hay muchos accidentes No es precisamente Una calle angosta Ni es precisamente Una calle corta Y la Bellavista Oiganme ustedes Es una de las avenidas Más anchas De digamos El casco central De la Maracaibo Maracaibo Oiganme Y ponerse En esa intersección Nos vaticina Lo que va a ser Oiganme Unas banderillas De Padre Hijo Y Señor Nuestro Para las menguadas Fuerzas Del madurismo Derrotado Pero Hay que proteger Maracolina Machado Hay que estar pendiente De la seguridad De todos allí Guillo Que el pillo Anda asustado Muy asustado Y si Lo mismo que ella dice Las bendiciones Primero De la Virgen de Coromoto Que vamos a hablar De vírgenes Para toda Venezuela Y en el caso allá Pues por favor Cuando vaya a Maracaibo La Virgen Chinita La Virgen De la Chiquinquira ¿Vos recordáis Enler Cómo es la 72 Con Bellavista? Por supuesto Tú que es La verdad Tú eres de Maracaibo ¿No? Me crié en el Zulia Sí Soy Zuliano de corazón Porque llegué A los 7 años de edad Llegaste a los 7 años Yo me gradué En Maracaibo Estudié toda mi universidad Yo también Yo también Vos también Bueno está bien Para que sepáis No me Para que sepáis No me sarandéis la mano Bueno Llegamos al final Amigas y amigos Todo lo que les dijimos aquí Es para que estemos pendientes De cómo va la jugada Todo el mundo con el ojo puesto en la pelota Que el juego está vivito y coleando Mucho éxito Para los venezolanos de bien Que han de movilizarse en las próximas horas En esa gran demostración De con quién está la mayoría Con el cambio Con la opresión Mucho éxito Mucha protección Y muchas bendiciones Dios está con nosotros Y por eso vamos a vencer Respiren profundo Y Hasta mañana Y no les digo más Chao Este programa Fue presentado por Montano Miranda Law Abogados de inmigración Con más de 16 años de experiencia Construye un futuro seguro y legal Para ti y para tu familia En Estados Unidos My Braces Mi centro de salud bucal en Jallalía Be stress free Be happy Metropolitan Real Estate Solutions Tu mejor opción En Orlando Easy Car Entras caminando Y sales manejando Miami Life Cars Somos los mejores En tu renta de carros En Florida Just the Language Aprenda a hablar inglés Hablando La Ceiba Tire Shop Aguacate Express Envía más Y paga menos Criptomanía Tu club especializado En educación E inversión EcoCards Más Mucho más Que tarjetas digitales EBTV Store La tienda virtual De EBTV Para ti Metro by T-Mobile Su tienda En el Dorado La entrevista Tienda virtual 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 Tienda virtual